La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Dos de la mañana, quedamos en leerles la portada del Nacional. Vamos a empezar a hacerlo muy rápidamente porque la mayoría de las informaciones ya se las dimos. Nuncio, queremos evitar que se derrame más sangre. Tras recibir un documento de los estudiantes en el que solicitan que venga una comisión de la ONU a verificar los derechos humanos, el representante del Vaticano se reunió con los jóvenes en huelga de hambre. Disposición a mediar, dice Aldo Jordano, y estudiante asesinado. Es el caso de Orlando Sánchez de la UCB. Abajo hay una información que es importante. Quedaron bajo régimen de presentación la odontóloga y la médica detenidas por llevar comida a quienes presenciaban audiencia de estudiantes. Esto es gente de Puerto Ordaz. Madres y estudiantes montaron campamentos en Carabobo para pedir que se haga justicia y dejen en libertad a detenidos en las protestas. Y seguimos bajando, nos dice, devoción choca con altos precios. Esta información de Semana Santa. Los devotos del Nazareno se quejan de cómo los precios de túnicas, estatuillas, rosarios, cordones y velones subieron entre el 50% y el 200% en relación con el año pasado. Los comerciantes optimistas esperan que las compras repunden. 7.24 minutos de la mañana. Para este segmento vamos a conversar con la periodista del Universal, Natalia Matamoros. Ella es periodista de la sección Sucesos, ha llevado el pulso del caso Nairobi desde su primer momento. Buenos días. Buenos días, Nati. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción sobre el caso de Nairobi? Bueno, en un primer momento en que ella la secuestran, ella la secuestran el domingo de la semana pasada, el domingo 6 de abril a las 4 de la tarde. Primero que los secuestradores iban hacia ella. Ya es un primer detalle que no era contra el grupo con el que ella estaba acompañada. Ella estaba acompañada ese día de guardaespaldas de Maripil Hernández y de otros tres funcionarios también del Estado. Una trabajadora de Cante B, estaba su hermano y estaba otra también, una trabajadora del canal del Estado. Lo cual de entrada descarta el secuestro. Descarta el secuestro o que la acción iba dirigida a ella. Porque cuando interrogan los testigos en el 6CPC, uno de ellos declara que uno de los encapuchados que la secuestra, la llama por su nombre. Posteriormente, otro elemento extraño es que, no sé, durante toda la semana, ninguno de sus familiares recibe llamada para un pago de rescate. O afirma recibir llamada. O afirma o dice, exacto, por cobro de rescate, que están pidiendo rescate, que se mantiene lo que no hubo. Esto no puede haber sido para, digamos, no dar elementos que son esenciales para el retorno de Nairobi. Digamos, ellos podrían estar recibiendo las llamadas y sin embargo decir, mira, no estamos recibiendo llamadas porque de pronto esa es la línea que reciben ellos del 6CPC. No deje esta información. Bueno, ayer dijo el Ministro de Interior y Justicia en la rueda de prensa con el esclarecimiento del caso que se había habido contacto y que se mantivó en la línea de la confidencialidad para no entorpecer las investigaciones. Lo que extraña y lo que asombra es, bueno, también a mitad de semana vienen las declaraciones de Gaby Arellano afirmando y responsabilizando al Ministro de Interior y Justicia por este rapto y alegando además de que tenía su tinte político porque, bueno, ellas eran muy amigas y ellas manejaban a lo mejor información sobre los movimientos que iba a tener la comunidad estudiantil con respecto a las protestas porque ellas eran, ellas son muy amigas. Este, otro elemento ayer que me pareció muy extraño en la rueda de prensa es, bueno, es que ella estaba, primero que ella estaba muy tensa en la rueda de prensa, bueno, cosa que debió, sales de un secuestro, sales nervioso, pero... Pero fíjate que más bien, perdona, fíjate que más bien la impresión que tuvimos o que tuvo la mayoría de gente que lo vio desde este lado de la pantalla era todo lo contrario, era que transmitía mucha serenidad. Bueno, en un principio, pero primero estaba como que al momento de hablar no sabía ella qué decir, cómo vivió ella esa experiencia, de hecho se lo tuvieron que sacar cuando ella ya estaba saliendo de las declaraciones que le dijeron, bueno, me dieron mis tres comidas, no me maltrataron y ella omitió toda esa cantidad de detalles cuando ella dio las declaraciones en el salón de prensa. Sí, no le dijeron. Primero que ella no tuvo contacto con los secuestradores, que los secuestradores no hablaron con ella, cuando ellas le preguntan cuál es el acento, mira, yo no tuve contacto con los secuestradores, pero después ella dice que sí, que le leyeron las noticias. Claro. Entonces, o te leen las noticias, entonces si tuviste, si los pudiste, si pudiste reconocer por lo menos las cosas. Una voz por lo menos, claro. Exacto, hicieron varios por lo menos de decir quiénes eran. Otra cosa es que el ministro de Interior y Justicia ni siquiera habló de las líneas de investigación, sino que aquí está Nairobi, está viva, gracias a Dios por ello, pero cuáles fueron las líneas de investigaciones, cómo la liberan, la forma, ellos no explican cómo ella aparece en la sede de protección civil, sino que la dejaron en Cuba, ella por sus propios medios, bueno, llegó al cerca de, la dejaron cerca de la sede de protección civil. Sí, de verdad que yo pienso que falta explicarle al país qué pasó con el caso de Nairobi. Para mí, eso va a quedar así. Bueno, sí, bueno, quedó así el caso de Ramón Lozada, ¿te acuerdas? El general Ramón Lozada, que fue secuestrado en Montalbán y liberado en San Fernando de Apure. En ese, y ya para ir terminando, Natalia, porque lamentablemente tenemos muy poquito tiempo, en ese entorno, ¿cómo calzan las declaraciones de ayer de Rodríguez Torres en la misma rueda de prensa diciendo que el secuestro se había reducido 51%? Eso es mentira. O sea, todos los días hay un secuestro. Lo que pasa es que, como siempre, hay una cifra negra que la gente, muchos se quedan y denuncian. O sea, está el caso del joven del Táchira, el estudiante de Táchira, que lo secuestran en la farmacia de la Universidad Central, lo secuestran y luego aparece muerto. ¿Por qué secuestran a un muchacho de 18 años sin mayor? Sin mayor, sin bienes de fortuna. Exactamente. Cabe preguntarse, cabe preguntarse, cabe preguntarse qué está pasando. Y cabe, y cabe, y ya iniciar las investigaciones, por lo menos por una hipótesis de un móvil político o investigar. Sí, investigar una hipótesis política. Bueno, en todo caso, vamos a nuevamente sentirnos contentos porque Nairobi apareció, porque Nairobi apareció bien, en buen estado de salud. Y, bueno, lo que venga en los próximos días, pues, habrá de venir, ¿no? Eso es. Y se habrá de saber, porque no hay nada oculto bajo cielo y tierra. Eso es. Gracias. Gracias por haber venido. Vamos a cerrar con la siguiente información que nos trae Europa Press. Los periódicos The Guardian y Washington Post han sido galardonados con el premio Pulitzer por las revelaciones del exagente de la NSA, Edward Snowden. Las filtraciones que contenían miles de documentos pertenecientes a la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos, fueron publicadas en los dos periódicos y la noticia ha sido considerada como una de las más importantes de los últimos años. Después de que se hicieran públicos estos documentos, varios programas de la NSA, como la recolección de datos de llamada y correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses, quedaron al descubierto, lo que provocó a su vez que Estados Unidos le declarase la guerra a Snowden, The Guardian, y los dos periodistas que destaparon el caso Glenn Greenwald y Laura Poltras, también fueron los que sacaron a la luz las escuchas del gobierno estadounidense a los líderes internacionales, como la canciller alemana Angela Merkel o la presidenta brasileña Dilma Rousseff, lo que traería como consecuencia una importante crisis diplomática. Y esto es para que ustedes vean la enorme importancia de una prensa libre. Donde hay una prensa libre, esto se sabe, por eso es que al gobierno, al gobierno venezolano, que además se dio colita con el caso de Snowden y además hasta lo quiso traer para Venezuela, pero bueno, luz para la calle y oscuridad para la casa o consejos vendo, para mí no tengo. 7.32 minutos de la mañana, ya nos vamos, mañana no hay Este Día Promete, el jueves tampoco, el viernes tampoco, el sábado tampoco, el domingo tampoco. A los que se queden por aquí, bueno, descansen, a los que se vayan para la playa, piensen en el país un poquito, y nos veremos el lunes con más de Este Día Promete. Chao.